Como Héctor Emilio Chávez, Cardona de 27 años de edad, fue identificado el joven que resultó herido en hechos ocurridos la noche del viernes en este sitio de la calle 52A con carrera 35, barrio primero de mayo. No, nosotros no nos encontramos en el momento aquí en el sector, estábamos por allá divirtiéndonos un ratico con el concierto de risa en estos eventos. Cuando llegamos pues nos encontramos que estaba todo acordonado en la cuadra, la policía tenía cerrado la vía y pues nos dijeron que era que habían herido a un muchacho aquí en la cuadra. Entonces pues eso nos preocupa porque se ve nuevamente la inseguridad, no puede uno salir a la calle ni nada porque tiene uno siempre temor. Pero en cuanto al hecho no tenemos mayor conocimiento porque como les repito no nos encontramos acá en el sector en el momento. Según pudo establecer en las noticias, de inmediato el hombre herido fue llevado a un centro asistencial donde los galenos a esta hora luchan por salvarle la vida. Pues sí, este sector es muy frecuentado porque tiene muchos sitios de diversión, se encuentran aquí en el sector muchos sitios de diversión. Entonces llega gente de muchos sectores que uno no sabe quiénes son, pero sí toda la noche permanece lleno esto por todos los sitios de diversión que se encuentran acá en el sector. Dicen que le dieron dos, tres tiros, pero cuando nosotros llegamos ya el cuerpo, el herido no estaba, ya solo estaba la policía y no dejaba pasar hacia allá. El sitio donde se registró el hecho violento es frecuentado por jóvenes a altas horas de la noche, consumiendo licor y algunas veces también estupefacientes.